... Buenos días, abrimos el repaso a la actualidad diocesana que como van descubriendo cada semana, no cesa acorde con esta iglesia en salida. Hoy vamos a acercarles un servicio que tienen que conocer. Porque es necesario, tal vez no para sus familias directamente, pero sí para muchos que se ven envueltos en crisis personales. Nuestra iglesia en Valencia dispone de un servicio de mediación familiar, fíjense que es pionero en España y a nivel internacional, pero lo importante son los resultados. Este servicio, que para abreviar se llama SAMIC, quédense con ello, ayuda a muchos cónyuges y familias en momentos de ruptura o de crisis matrimonial. Ahora el servicio ha dado un paso más, nuevamente pionero, para ayudar directamente a los hijos, que son los damnificados en los casos de conflictividad. Y además vamos a tener el testimonio de una madre, van a conectar con su emoción con toda seguridad. Y además, todos estos temas que repasamos como siempre ya con Pilar Aguado. Buenos días. Buenos días, Amparo. Y Samuel Martos. Buenos días. ¿Qué vamos a conocer hoy? Pues vamos a contar cómo fueron esos actos en honor a la Virgen de los Desamparados el pasado fin de semana y también hablaremos sobre una jornada que organiza la Universidad Católica de Valencia sobre los acuerdos Iglesia-Estado. Además, les enseñaremos en nuestra sección de Patrimonio el Archivo Diocesano de Valencia y hablaremos sobre De los Vicios y las Virtudes, un nuevo libro que recoge la conversación entre el Papa Francisco y el periodista Marco Pozza. Con estos y más temas, arrancamos Encuentros. El Servicio de Mediación y Acompañamiento en Sede Judicial del Arzobispado de Valencia acaba de presentar su memoria anual. Y los datos indican que, gracias a este servicio, tres de cada cinco casos de mediación finaliza con éxito. Y estamos hablando de 250 familias. Por ello, han decidido ampliar su ámbito y ahora dedicar esta ayuda directamente a los hijos que se encuentran en procesos de alta conflictividad. Hoy tenemos el testimonio de una madre conmovedor y extraordinario, pero antes vamos a conocer más de este servicio y a través de su responsable, el Vicario Judicial, don Jorge García Montagud, y su enorme compromiso con las familias. Pues vamos conociendo este servicio de acompañamiento que, como ha dicho Amparo, es pionero en toda España. Ha prestado su ayuda a más de 250 familias durante el último año, según indican los datos de la última memoria, la de 2020. Tres de cada cinco familias que se encuentran en una situación difícil durante un proceso de separación o de nulidad, consiguen llegar a un acuerdo para la separación o terminan este proceso de nulidad con éxito gracias a la mediación del SAMIC del Arzobispado. El objetivo de este servicio es atender desde el acompañamiento y la mediación los momentos de crisis o las situaciones de dolor, fomentando siempre la cohesión familiar. El SAMIC, puesto en marcha por el Arzobispo de Valencia hace cuatro años, se inspira en las indicaciones del Papa Francisco en su exhortación apostólica a Moris Leticia. Las solicitudes al SAMIC han aumentado exponencialmente año tras año y la mayor preocupación que han expresado las familias durante estos procesos es la situación que viven sus hijos. Así, ocho de cada diez cónyuges inmersos en procesos matrimoniales solicitaron ayuda para sus hijos. En este sentido, se muestran muy satisfechos por la incorporación de la mediación en este ámbito, ya que además de llegar a acuerdos que favorecen a los hijos, sirve como prevención ante futuros conflictos entre los esposos. Don Jorge García Montagud, vicario judicial de la diócesis de Valencia, nos da estos y más datos. Detectamos en este ya nuevo año 2021, estos últimos meses, que ocho de cada diez familias de personas que venían a, esposos, que venían a pedir la nulidad o estaban inmersos en un proceso de separación o habían ya terminado un proceso de divorcio, separación o nulidad, pedían ayuda para sus hijos. Ocho de cada diez. Entonces pensamos que el SAMIC tenía que reforzar esta cuestión de ayudar a los hijos de las familias que habían roto. Pues este servicio es para todos, con independencia de que se cumplan o no estos motivos de nulidad de un matrimonio que establece la Iglesia Católica. Como indicó el Papa Francisco, el 29 de enero ante el Tribunal de la Rota Romana, los cónyuges y los hijos constituyen una comunidad de personas que se identifica siempre y ciertamente con el bien de la familia, incluso cuando ésta se ha desmoronado. En la memoria de 2020, ante la considerable demanda por parte de los usuarios, se ha propuesto como objetivo principal del nuevo año que el SAMIC refuerce la atención a los hijos de las familias en dificultad. Además, desde este servicio se pretende orientar acerca de cómo explicar a los hijos la separación o nulidad adaptándose a la edad de los menores y a las circunstancias particulares de cada núcleo familiar. Enseñar pautas de comunicación y manejo de posibles problemas de conducta con sus hijos en esta nueva etapa y mediar entre los progenitores para facilitar acuerdos tanto de temas cotidianos de sus hijos como decisiones importantes de patria potestad o régimen de guardia y custodia. Incluso, como pide el Papa, es una gran novedad después de su sentencia. O sea, seguir apuntando a la familia, a las parejas que vienen, les digo que la Iglesia va a sostener su familia. Es un mensaje de esperanza que los fieles de Valencia no paran de agradecer. No conocían que podían, después de una ruptura tan grave y sus hijos sufriendo, no conocían que hubiera un servicio tan multidisciplinar, psicológico, jurídico, espiritual, la mediación, que luego hablaremos, que pudiera apuntalar su familia y seguir existiendo como familia, porque como la familia no desaparece, la familia permanece. En cuanto a los hijos, de hecho, el interés del SAMIC se centra en ayudar al entendimiento de la nueva situación de crisis con los cambios que supone y las necesidades de adaptación que comporta y además facilitar la comunicación con sus progenitores y fomentar el restablecimiento de la relación materno o paterno-filial en los casos en los que ha existido un distanciamiento o ruptura de la misma. Tal y como recordó el Papa Francisco en su discurso, es importante sobre todo el bienestar de la familia, fruto bendito de la alianza conyugal, y no puede extinguirse por esta declaración de nulidad, porque ser familia no puede considerarse un bien suspendido, es un fruto del plan divino, al menos para los hijos. Los esposos, con los hijos donados por Dios, son esa nueva realidad que llamamos familia. Estamos en la alta conflictividad, es una especie de UCI, si tenemos que utilizar un ejemplo, es una UCI, un último recurso que utiliza el matrimonio, pero pensando ya no tanto, porque a veces es muy difícil, si lo intentamos, que se reconcilen los esposos, lo intentamos, pero si no es posible, se atiende a su familia, que ahí sí que tenemos todas las fuerzas y todas las herramientas para hacerlos. Entonces, cuando les ofreces a las sencillas personas que vienen con esta angustia, la frase primera es, ¿puede usted ayudar a mis hijos? La frase primera es, se repite, yo me llama mucho la atención, como misteriosamente, vamos a decirlo así, se repite la misma frase, ¿cómo puede usted ayudar a mis hijos? Los padres, independientemente de sus problemas en general, la mirada está centrada en los hijos. Y ahora les traemos el caso de María José. María José Lobel es médico y está divorciada desde hace cinco años, y recibe ayuda actualmente del SAMIC, tanto ella como sus dos hijos de 19 y 14 años, desde que decidió tramitar en el Tribunal Eclesiástico de Valencia su nulidad matrimonial. Ha querido contarnos su testimonio para que se conozca mejor la labor del SAMIC, y cómo ayuda a las familias que se encuentran en procesos de separación. Mi gran sorpresa fue que se acercó el juez del tribunal y me preguntó, ¿qué necesitas? Y yo me quedé un poco parada, yo trabajo para justicia, jamás hemos preguntado a nadie en un juicio, ¿qué necesitas? Con lo que me extrañó, y no entendía la pregunta, le dije, no sé qué me está preguntando. Me dice, sí, sí, ¿qué necesitas? Digo, ¿necesito en qué? En tu vida, ¿qué necesitas? Y bueno, pues lo más importante para mí son mis hijos, y no sé cómo hacer frente a lo que están pasando, lo han pasado muy mal durante toda su vida, continúan pasándolo mal ahora, y no sé cómo ayudarles. Lo intento, pero es complicado. Pues María José describe la atención totalmente personalizada que el SAMIC realiza en cada caso, y cómo están totalmente pendientes de las familias, y especialmente de los niños, para que sean conscientes de la situación que están viviendo, y cómo poder ayudarles. Y me volvió a preguntar, ¿qué necesitas? Digo, ¿mis hijos? ¿Necesitas algo más? Y dije, bueno, pues, entender lo que estoy haciendo. No sé cómo va a quedar mi procedimiento después de esto, no sé si voy a ser madre soltera, esto cómo les va a afectar a los niños, no entiendo lo que estoy haciendo. Me facilito en ese momento, perdón, un teléfono de un sacerdote, me dijo, llámale en cuanto salgas de aquí, y él te explicará. Me volvió a preguntar, ¿qué necesitas? Me dijo, yo para mí nada, yo soy una mujer fuerte y lo estoy llevando bastante bien, dentro de lo que cabe, solo eran mis hijos. Y me dijo, bueno, también tenemos letrados que pueden ayudarte, yo tengo mi letrada, y me dijo, bueno, si necesitas cualquier cosa, te facilitaremos también asistencia letrada. De esta tremenda emoción nos vamos a otra, la vivida el pasado fin de semana con los actos en honor a la Virgen de los Desamparados. Creo que no hemos vivido nada así en la misa de Infants, con ese silencio tan tremendo en la Eucaristía, en la Plaza de la Virgen, convertida en el Templo de los Valencianos. Debemos felicitar al rector y al vicerrector de la Basílica, así como a todos los que participaron en la organización, un fin de semana de devoción que culminó, una semana de visita también de la Mare de Déu en el Mare Móvil, a todas las localidades del entorno de Valencia y hasta su mismo centro pilar. Sí, así es, y es que el fin de semana del 8 y 9 de mayo, la diócesis de Valencia celebró la festividad de la Virgen de los Desamparados, patrona de la Regio Valenciana, con distintos actos en su honor. El sábado 8 por la tarde se celebró a puerta cerrada en la Real Basílica de los Desamparados, la salve solemnísima con la participación de la Escolanía y antiguos escolanes. Estuvo presidida por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, acompañado por don Vicente Fontestad, vicario general de la diócesis de Valencia, Jaime Sancho y Álvaro Almenar, rector y vicerrector de la Basílica, y el canónigo Alfonso López Benito. Y cómo olvidar el fervor y la gran emoción que se vivió el domingo pasado, el día de la celebración de la Virgen de los Desamparados, durante la tradicional Misa de Infants a las 8 de la mañana, que muchos de ustedes siguieron por televisión en esta misma casa. Toda Valencia se volvió ese día hacia la Palaza de la Virgen, aunque fuera desde la distancia, para demostrar lo mucho que queremos los valencianos a la Mare de Déu. La Misa de Infants fue además la primera gran celebración religiosa en España, después del estado de alarma, que concluyó en la medianoche del sábado al domingo. La celebración fue un éxito a nivel de organización, gracias a la magnífica colaboración entre todas las instituciones implicadas. Adaptada escrupulosamente a las medidas sanitarias, se desarrolló con toda normalidad y sin incidentes ni concentraciones. Con un aforo de 750 personas y el acceso limitado solo a los que contaban con acreditación oficial, que pudieron disfrutar en primera persona de esta histórica celebración. La misa estuvo presidida por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y fue concelebrada por unos 40 sacerdotes, entre ellos los obispos auxiliares de Valencia y los obispos de Orihuela, Alicante y Segorbe, Castellón. La Eucaristía contó también por primera vez con la Escolanía de la Mare de Déu, dirigida por Luis Garrido y con el acompañamiento al órgano de David Morales, organista de la Basílica. También por primera vez en la historia, la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados salió de la Puerta de los Apóstoles de la Catedral y se situó en la plaza para estar en la celebración de la Misa de Infants, ya que tradicionalmente ésta permanece en el interior de la Basílica hasta que se inicia el traslado. Este año, la Virgen, además, al ser una ocasión especial, lucía el manto del Año Mariano Universal. La Misa de Infants contó también con la presencia de la fallera mayor infantil de Valencia, Carla García Pérez, y su corte de honor, así como distintas autoridades políticas y militares. Luego, a las 12 del mediodía, se celebró en la Catedral de Valencia la Misa de Pontifical, con la imagen peregrina de la Mare de Déu en el altar y presidida por el Cardenal Arzobispo de Valencia. Al final, la Eucaristía se realizó una procesión claustral por el interior del aseo, durante la cual los fieles congregados aplaudieron y vitorearon a la Mare de Déu y le recitaron algunas poesías. Por la tarde, no hubo procesión, pero la Virgen sí que salió a las calles de Valencia. La imagen peregrina recorrió el centro de la ciudad, en el interior del Mare Móvil, y con el arzobispo de Valencia como un copiloto muy especial. Como en las anteriores ocasiones, no se realizó ninguna parada y el recorrido se trazó por las calles de la circunvaración interior del centro para evitar aglomeraciones. A pesar de la intensa lluvia, muchos valencianos se emocionaron al encuentro con la patrona, soltaron sus paraguas para aplaudirla y lanzarle besos. Fieles y devotos se volcaron con la Virgen de los Desamparados, acogiendo con gran alegría y cariño aplausos vítores a la Mare de Déu. Muchas gracias, por tanto, a todas las instituciones implicadas al Ayuntamiento de Valencia porque hemos celebrado ese primer acto multitudinario después de levantar el estado de alarma con absoluta responsabilidad de todos, de ciudadanos y, como decimos, de instituciones. Un claro reflejo de lo que significa la libertad religiosa y, precisamente, de eso hablamos ahora, de los acuerdos Iglesia-Estado que han marcado la historia de nuestra sociedad desde la misma transición española. Ahora se cumplen 40 años de la Ley de Libertad Religiosa y las disputas políticas, como en tantas cosas, están poniendo en duda su continuidad. Grandes expertos han analizado esta ley y la conclusión es que la derogación de la Ley de Libertad Religiosa mantiene el respeto a todas las confesiones y no sería interesante, por tanto. La derogación supondría un laicismo militante y una suerte de religión política. Esto dice Pilar. Así es, Amparo, y es que el pasado martes 11 de mayo la Universidad Católica de Valencia celebró la Jornada sobre los Acuerdos Iglesia-Estado en la Facultad de Derecho. En esta jornada se concluyó con que la Ley Orgánica de Libertad Religiosa no necesita su derogación, sino una actualización con consenso parlamentario y alejado del intento de propugnar un laicismo militante y una religión política. Según explicó el catedrático de la Universidad de Extremadura, Jaime Rossell, la cooperación Iglesia-Estado ha de moverse en un delicado equilibrio, construyendo un modelo de laicidad positiva, que no de laicismo, defendido por partidos políticos y sectores sociales que podría convertirse en una suerte de religión política. El encuentro fue presidido e inaugurado por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, autor en primera línea tanto en la antesala de la aprobación de los acuerdos con la Santa Sede como en la formación en España de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. El Cardenal quiso destacar la colaboración entre las instituciones políticas y religiosas para la organización de la Misa de Infantes. El ejemplo que han dado de sana laicidad y de protección de la libertad religiosa las autoridades valencianos en domingo, Ayuntamiento, Generalitat, Policía Local y Nacional en la fiesta de abrigidos desamparados. Creo que ese es el camino. Y la colaboración de todos en el entendimiento de la verdad que nos hace libres. Vamos a proseguir este camino y contribuiremos a una sociedad sana, libre, con esperanza. Pues vamos ya con muchos más temas de actualidad en nuestra habitual ronda de noticias. Pues la imagen sumergida de la Virgen de los Desamparados en el puerto de Valencia recibe una ofrenda floral este domingo a cargo de submarinistas valencianos y organizado por el Real Club Náutico de Valencia y el Club de Buceo Gised. Y la diócesis de Valencia entregó 32 becas de estudio para seminaristas de países del tercer mundo ofrecidas a la Virgen en forma de guirnalda de flores en un acto en la basílica presidido por el arzobispo de Valencia. La delegación del clero del arzobispado ofrece cuatro conferencias sobre San Juan de Ávila. Están disponibles ya en el canal de YouTube de Archivalencia. Y recordarles que la Ciudad de la Esperanza continúa con la campaña Lo tuyo no es solo tuyo compártelo con el objetivo de recoger productos no perecederos para los niños de Monrovia. Se puede participar en la página web ciudaddelasperanza.org y en el teléfono 961507052. Y como cada semana les aproximamos un momento especial de conocimiento de nuestro patrimonio. Hoy nos hemos ido con su director Don Ramón Fita para adentrarnos en el Archivo Diocesano. El Archivo Diocesano de Valencia fue mermado durante la Guerra Civil de 13.000 cajas legajos que se conservan que se conservaban se conservan ahora actualmente unas 500 con documentos que datan desde el siglo XV. Todos estos documentos y actas se encuentran en el actual Archivo Diocesano en el Palacio Arzobispal. Actas matrimoniales registros de parroquias partidas de bautismo homilías y escritos de grandes obispos valencianos. Todo esto se conserva en el Archivo Diocesano de Valencia. Don Ramón Fita canónigo de la Catedral y además director del Archivo Diocesano va a ser nuestro guía en la visita que hoy vamos a realizar. El Archivo Diocesano de Valencia era un riquísimo depósito documental que en su mayor y mejor parte desapareció en 1936. Miles de libros y legajos se perdieron. La indignación crece cuando se sabe de buena tinta que los documentos fueron considerados material inservible. Don Felipe Mateu Illopis un ilustre valenciano facultativo del cuerpo de archiveros bibliotecarios y arqueólogos afirma que ocupado el palacio arzobispal el comité que lo utilizaba vendió para pasta de papel tan extraordinario depósito. Fue transportado por ferrocarril al pueblo de Buñol donde existía la fábrica de papel denominada La Llana. Bajo un cobertizo podía verse una montaña de papel ya dispuesto para la caldera donde había incunables venecianos protocolos notariales del siglo XV escritos en valenciano. Los de la fábrica de Buñol dijeron tráiganos ustedes un kilo de papel moderno y nosotros les daremos un kilo de papel antiguo. Había pues que sacar papel de donde fuera para salvar el archivo. Las pérdidas fueron enormes pero el quebranto hubiera sido inmensamente mayor de no ser por el arriesgado trabajo de personas que como don Felipe Mateu y Llopis fueron quienes se responsabilizaron de concentrar en el colegio del patriarca parte de aquellos archivos encontrados en Buñol. Lo poco que aún se pudo recoger en la fábrica de Buñol relacionado con el archivo diocesano está colocado en unas 500 cajas archivadoras y esta sección se ha denominado fondo antiguo pues se trata de series incompletas papeles desvencijados que tratan asuntos muy diversos pleitos judiciales libros de visita pastoral expedientes para órdenes sagradas y un largo etcétera. En imagen tenemos un libro litúrgico está escrito sobre pergamino es un manuscrito probablemente se hallaba en la capilla de palacio y durante el asalto e incendio de esa parte del arzobispado ese libro como muchos otros quedó en ese estado con la guerra civil el archivo fue notablemente mermado durante la guerra civil de tal modo que sólo quedan aproximadamente 580 legajos 580 cajas de documentación de las aproximadamente 13.000 que contenía con anterioridad a la contienda si ese fondo histórico está formado por unas 600 cajas el fondo contemporáneo lo denominamos así está formado alrededor de 8.000 cajas es decir desde 1939 hasta la actualidad pues es la documentación que ha generado la institución en el ejercicio de sus funciones de los vicios y las virtudes miren que tema tan interesante de ello se habla en un libro de la editorial romana que recoge la conversación del Papa Francisco con el periodista y también capellán Marco Pozza esta entrevista ha sido además grabada para su emisión en televisión un magnífico trabajo de Monseñor Eduardo Viganó autor del también impresionante trabajo audiovisual que nos permitió si recuerdan ver aquella salida del Papa Benedicto XVI en su renuncia a Pilar si es que la Universidad Católica de Valencia acogió la presentación del nuevo libro del Papa de los vicios y de las virtudes en el que el Santo Padre reflexiona sobre las siete virtudes teologales frente a los siete pecados capitales a través de un diálogo con el teólogo Marco Pozza capellán de la cárcel de Padua el gran canciller de la Universidad Católica y Arzobispo de Valencia Antonio Cañizares señaló que en este libro se ve lo que es el Papa y nunca ha dejado de ser un hijo fiel de San Ignacio de Loyola un director espiritual con el don del discernimiento en este sentido el cardenal arzobispo de Valencia ha calificado la obra de tratado espiritual moderno necesario en estos tiempos de posmodernidad y pensamiento débil aunque tengan los católicos a sus principales destinatarios este ha dicho es un libro universal en sus intervenciones en la Universidad Católica Marco Pozza y Eduardo Viganó autores de la entrevista quisieron destacar que el Papa ha sabido releer las virtudes y los vicios para hacer reflexionar a creyentes y no creyentes junto al Papa Francisco decidimos reflexionar sobre esta cuestión porque trabajando en la cárcel que es mi parroquia me he dado cuenta de que el corazón del ser humano es un campo de batalla donde cada día el bien se encuentra en lucha con el mal es cierto que retomar las virtudes de vez en cuando sobre todo en un contexto como aquel en el que vivimos hoy en que todo el mundo parece una gran cárcel y en el que la desesperación parece tener ventaja hablar de esperanza fortaleza prudencia templanza fe o amor parece no estar de moda pero a mi al menos mi abuelo siempre me ha enseñado que cuando un tema parece no estar de moda ese es el momento adecuado para volver a hablar de él es muy fácil distinguir aquello que es virtuoso de aquello que es vicioso basta ver que aquello que es virtud cuesta un esfuerzo porque aparentemente no da ninguna satisfacción el vicio por el contrario es como aquel que paga en efectivo que compra barato después a largo plazo te das cuenta de que la virtud es un músculo que debes entrenar es como un motor diésel cuesta arrancarlo el vicio sin embargo es un atajo al principio te parece que vas más deprisa pero después te das cuenta de que no consigues tanto como con la virtud lo que me convuelve del papa francisco es su gran capacidad para coger cuestiones universales y hacértelas descubrir en las pequeñas cosas probablemente no he aprendido nada más allá de aquello que ya sabía sobre los vicios y las virtudes pero he aprendido con el papa a discernir el vicio de la virtud en las pequeñas acciones cotidianas después de la experiencia del papa comentando en los anteriores libros el credo el ave maría y el padre nuestro más orientados al mundo creyente este es un proyecto que habla a cualquier hombre a cualquier mujer el papa cuando habla de vicios y virtudes de las que nosotros tenemos una visión clásica como la de séneca y como en el mundo católico sabemos cuáles son los vicios y las virtudes teologales y cardinales él ha sabido releerlas con la fuerza que hace reflexionar a creyentes y no creyentes pienso en algunas historias que hemos contado en el documental la del ludópata la del maltratador la del preso la de las madres de leche todas hacen descubrir los pliegues en los que a veces hay una solución de la virtud frente al vicio pues una encuesta realizada por el grupo de investigación italiano observatorio Giovanni en los cinco países más grandes de Europa occidental Alemania Francia Italia España y el Reino Unido revelan que más de dos tercios de los encuestados que inicialmente planteaban tener un hijo en 2020 decidió posponer o abandonar sus planes para concebir durante el próximo año un asunto que preocupa a los gobernantes pero también a la Iglesia el Papa Francisco de hecho participó este 14 de mayo en la primera edición de un foro que afrontará el futuro demográfico de Italia y del mundo entero ante la crisis de la natalidad el viernes 14 de mayo el Papa Francisco participó en los llamados Estados Generales de la Natalidad una iniciativa organizada por el foro de las asociaciones familiares para reflexionar sobre la caída en el número de nacimientos en Italia y en otros muchos países occidentales y asiáticos el encuentro se pudo seguir a través de internet y se celebró en el Auditorium de la Conciliazione de Roma no es la primera vez que el Papa habla de la caída a la natalidad ha mostrado en numerosas ocasiones su preocupación ante esta cuestión una de sus últimas intervenciones en este sentido tuvo lugar tras la oración del Ángelus Dominical del pasado 7 de febrero cuando dijo que Italia afronta un invierno demográfico y espera que pronto se inicie una primavera con el nacimiento de muchos bebés pues así sea ya saben que los niños son siempre un bien un bien sin ninguna duda mañana celebramos también la jornada de las comunicaciones sociales que se celebra en todo el mundo también con el mensaje del Papa Francisco nosotros desde aquí haremos también nuestra particular reflexión ya saben lo importante que son los medios de comunicación que publiquemos con la verdad siempre desde aquí lo intentamos cada semana a los que ven a Pilar Aguado gracias a Samuel Martos muchísimas gracias a todos los compañeros ya lo saben de redacción de realización en fin todos los que hacen posible este programa y como siempre a ustedes así es que muchísimas gracias también por los mensajes que nos envían que sabemos que cada vez nos ven más así es que muchísimas gracias feliz fin de semana un abrazo y nos encontramos de nuevo en 7 días gracias feliz fin de semana la iglesia es más de lo que se ve a primera vista es refugio para quien no tiene casa alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo es la luz que alumbra a toda persona porque la iglesia somos tú yo y todos ahora y siempre somos iglesia 24 7 chesis y los que no tenemos a la luz a la luz a la luz por la luz